Bien, ¿cómo se captura el nombre de la persona y se mete en una variable en Javascript de la misma manera que lo hacíamos con un input en Python? Para capturar el nombre, para pedirlo, lo que utilizamos es el mandato prompt. Y aquí, ¿cuál es tu nombre? Es importante recordar que este prompt es un mandato que es el que captura información, se la pide al usuario dentro del navegador. Porque Javascript está embebido en los navegadores y en origen así era. Si estuviéramos utilizando un Javascript de consola, Node, el mandato no sería prompt, sería otro. Bien, le doy aquí a run, lo que hace es que me lo pide y yo puedo meterlo. Me ha creado una ventana del navegador igual que la del alert, pero con un cuadradito que me permite introducir el dato y le doy a aceptar.